Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado, y ahora sufro yo por ti Escucha mujer, descubre cómo soy, olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida cómo fue, acepta cómo soy, ahora ya volví y nunca más me voy Escúchame mujer Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado, y ahora sufro yo por ti Escucha mujer, descubre cómo soy, olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida cómo fue, acepta cómo soy, y ahora ya volví y nunca más me voy Escúchame mujer Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal Escucha mujer, descubre cómo soy, olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida cómo fue, acepta cómo soy, y ahora ya volví y nunca más me voy Escucha mujer Escucha mujer, descubre cómo soy, olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida cómo fue, acepta cómo soy, y ahora ya volví y nunca más me voy Escúchame mujer Escúchame mujer Escucha mujer Escucha mujer